Hace un año, exactamente, más o menos a esta misma hora, que puse este vídeo en YouTube. Mi nombre es Pepi y este es el vídeo presentación de mi canal. Llevo mucho tiempo planeando hacer un canal, mucho, pero yo para la tecnología soy muy torpe, no sé, ahora mismo estoy grabando con el móvil, porque es que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Empiezo sin nada, sin micrófono, sin nada, las luces son las de mi tocador. Entonces pues, no sé realmente, simplemente me hacía mucha ilusión, tenía muchas ganas de abrir un casado volando y que os quiero dar las gracias por todo lo que me habéis ayudado, por todo lo que me habéis apoyado. Ha sido un año difícil, ya lo sabéis, pero ahí habéis estado para estar conmigo. Muchísimas gracias por hacer esta travesía conmigo. Quería hacer un directo, pero ya sabéis, en YouTube no puedo porque no tengo mil suscriptores y en Instagram tampoco, porque la mitad pues no me seguís en Instagram. Entonces he decidido hacer el vídeo para daros las gracias, daros mil millones de gracias por estar conmigo en este barco y hacer esta travesía. De verdad no sabéis todo lo que significáis para mí, mis primores, y todo lo que me habéis ayudado y me habéis aportado. Espero poder contar con vosotros y con más primores durante algunos años más. Y nada, este vídeo es para eso, para daros las gracias. Mil millones de gracias. Un año del Rincón de Pepi y esperamos durar unos poquitos más, ¿no? Gracias, primores.